¿Quién es Jesús? Jesús es... Jesús es... Jesús, Yeshua, salvación. Mi sanador. Jesús es... Carpintero. No gobernador. El novio. Jesús es... Jesús es el hijo amado en quien Dios tiene complacencia. El bendito Hijo. El Hijo del Abuelto. Jesús es... Dios es el salvador. El salvador, Cristo el Señor. La salvación de Dios. El Cristo de Dios. El profeta. Jesús y todo. Jesús es... Jesús es el Hijo de Dios viviente. Es la palabra. La luz de los hombres. Luz verdadera. El perro es chocarme. Un ingénito. Un ingénito. Jesús es... El heredero de Dios. Mi maestro. El alo de Dios. El alo de Dios. Mesías. Pan de Dios. Pan de vida. Mi bebida. La luz del mundo. La puerta de las abejas. Un pastor. Tati. Él es la resurrección. Trigo. Él es la luz. Templo. El santo y el justo. El príncipe de vida. Reza. Él es exaltado y glorificado. Príncipe y el salvador. Señor Jesús. El juez. Mi sabiduría. Mi justicia. El profeta de mazaret. El príncipe de vida. El hijo de Dios viviente. El constructor. Mi hermano. Emanuel. Dios con nosotros. Rey de los judíos. El ungido. El camino, la verdad y la vida. Él es la roca. El santo de Dios. Jesús el Cristo. Jesucristo nuestro Señor. Jesús es Dios. Jesús es el Rey del Rey. Jesús es el Señor del Señor. Él es el Padre. La que Dios vivia. Él es el Padre. Él es el Padre. Él es el Padre. Él es la Padre. Él es el Padre. Gracias por ver el video.